Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Estamos haciendo el video de las copulaciones Vamos a ver que tal se da Este es el segundo intento de copulación de Gamostela Rocia Ah no, Gamostela Porteri Y pues vamos, ya está Ya tenemos el macho acá En el bote Aquí está Y vamos a ponerlo En el terrario Ahí va A ver A ver Estamos listos aquí Para separar Por si acaso se deja ir La hembra Aquí tenemos la red Y vamos a ver Y vamos a ver que pasa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver este estamos viendo el macho esta haciendo sus bailecitos con los peipalpos la hembra no ha hecho nada no se mueve ni nada este es el segundo intento aquí listos por si se pasa algo luego hay que ser un poco pacientes no hay que apresurar esto vamos a ver que tal pasa pues nada no se mueve ni nada no se el macho ya no esta haciendo mas bailecitos la hembra tampoco se mueve este es el intento numero 2 vamos a intentarlo cuantas veces sea necesaria porque quiero que el siguiente año pues se pueda dar la crianza de los links pues no no hay nada no hay ningún movimiento no se si el macho esta esperando a ver que salga la hembra pero la hembra tampoco se mueve tambien esta miren miren este hace rato les di de comer para que pues la hembra y el macho estuvieran llenos de panza y no quisieran hacer nada malo pues nada estamos atentos por si ocurre algo que se den un agarroncito ahi estamos no se no se si si moverlos o dejarlos ahi o separarlos ya ya van 5 minutos y y no ha pasado nada no se si aventar un poquito la hembra para aca porque el macho tampoco tampoco es un movimiento esta tenso el asunto pues no se la hembra para aca ahí ya se movio vamos a ver que hace el macho supongo que sienten los movimientos pero no no hay nada no hay ningún movimiento movimiento jiji bueno yo creo que hasta aquí llego el intento el macho ya corrió para allá está está como se llama tocando con sus paypal pues el el tronquito este pero pues no obviamente pues no es vamos a ver vamos a ver vamos a ver que se haga más para allá estamos listos para hacer aquí algo una detenida que si no se agarran a putazo pero la hembra no hace nada sabe que trama ahí está ahí está no sabemos qué onda ahí está ahí está se está dando se está dando espero que se alcance de grabar esto ahí va no está haciendo nada ahí está amigos ya está pasando ya me asome y si el parecer si le está inyectando no no Gracias. Gracias. Ahí queda amigos. Muchas gracias por ver el video.